Si nosotros habíamos elogiado la medida porque así como uno, diríamos, por ahí critica algunas políticas de Estado que no benefician a los consumidores y usuarios, en este caso nosotros habíamos elogiado la medida porque estábamos convencidos y estábamos convencidos que es una buena medida y de que realmente atenúa el impacto que está teniendo la inflación sobre el alicaído bolsillo de los correntinos. Y bueno, lo que pasa es que particularmente se han dado algunos casos donde algunos empresarios inescrupulosos han remarcado, aprovechan para remarcar justamente ese día los costos de los alimentos. Se hablaba de hasta un 40% de incremento justamente teniendo en cuenta que el descuento que reciben después quienes compran con débitos del 50%. Sí, todavía nosotros lo vamos a medir este miércoles, vamos a trabajar todo el día miércoles para ver el impacto real, diríamos, y determinar a ciencia cierta en nuestro supermercado, en nuestra ciudad, que se adhirieron a esta medida del gobierno. Vamos a medir qué porcentaje de aumento tiene con respecto a los otros días, pero realmente si esto lo confirmamos, lo confirmamos. Es realmente una cosa bastante inescrupulosa porque está atentando, diríamos, contra la buena fe del consumidor que va con su tarjeta de débito, aprovechando esta medida del gobierno para justamente ser defraudado en ese concepto. Así que vamos a estar atentos. Invitamos también a los consumidores que hagan su denuncia. Tenemos la Defensoría abierta en todo este proceso de vacaciones e invierno. Hay personal de la Defensoría que va a recibir la denuncia. Así que, como dije, vamos a estar atentos porque realmente de confirmarse esto es algo totalmente ochornoso. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube. ¡Suscríbete ya en YouTube!